Buenos días viajeros desde aquí desde Punta San vamos a arrancar este día bonito aquí en Cancún vamos a ir hacia uno de los destinos donde existe el único y podría ser el último ecosistema completamente virgen vamos a ser de los privilegiados que vamos a entrar a esta isla de Isla Contoya algo muy importante que tenemos que recordar Isla Contoya es que un ecosistema tan tan frágil lo tenemos que cuidar y está completamente prohibido el uso de bloqueadores y cualquier tipo de crema entonces muy importante hay que respetar la biodiversidad y cuidar el ecosistema entonces pues ahorita nos vamos formando para poder pasar por nuestro desayunito como les digo aquí cuando llegan pues obviamente tienen un desayunito tienen pan tienen este plátanos tienen muchas cositas aquí donde ustedes pueden recibirse no sé un juguito un café cualquier cosa que ustedes quieran aquí tomarse un juguito un café lo tienen incluido tienen también fruta yogur para que ustedes arranquen bien el día y si ustedes no alcanzaron a desayunar algo en su destino de donde salieron pues aquí lo pueden hacer pueden agarrar un poquito de fuerzas para la aventura así que vamos a agarrarnos un juguito para arrancar con algo de azúcar en la sangre y bueno se llegó la hora de partir vamos a zarpar hacia Isla Contoya me emociona muchísimo conocer este ecosistema este es de los últimos lugares que vamos a encontrar que es casi completamente virgen a excepción de las personas que entran que cuidan no vive nadie más ahí no hay hoteles no hay señal así que nos vamos a desconectar un rato de este mundo para conectarnos con el mundo de la naturaleza y la belleza del paraíso que nos ofrece aquí el caribe mexicano y aunque todo parecía ir sumamente bien viento en popa el azul turquesa ya nos estaba esperando era hora de hacer snorkel el sol estaba en todo su esplendor y dijimos que padrísima experiencia vamos a tener en este momento el ambiente estaba prendiendo en el barco y que creen de pronto la madre naturaleza cambió sus planes y dijo alto es hora de empezar a llover así que sin pensarlo me aventé al agua y empecé a sacar el mayor número de tomas para que ustedes pudieran ver esta actividad del snorkel bueno ya hemos terminado la actividad de snorkel a pesar de que hay un poquito de viento si se lograron ver algunas esculturas que están ahí unas que están con las manos bueno que están como con este símbolo representan bendición para todos en el mundo de parte de Cancún es lo que nos decía el guía y pues básicamente esta es una de las paradas que hace el tour a Isla Contoy ya después de esto vamos hacia Isla Contoy y ahí nos podríamos ya quedar prácticamente todo el rato es el que se va a utilizar más del tiempo para estar ahí en Isla Contoy entonces por cualquier cosa no se preocupen siempre traen chalecos siempre traen todo el equipo si no traen el snorkel no traen sus aletas aquí se los prestan entonces ya voy a subir para que nos vayamos hacia Isla Contoy a este destino paradisíaco que es un privilegio estar ahí porque entran entre 50 hasta 200 personas dependiendo de las temporadas y dependiendo de cómo esté la situación de el semáforo sanitario y bueno después de hacer la actividad de snorkel ya llegaríamos a Isla Mujeres y después a Isla Contoy dependiendo de cómo lo decían hacer en ese día va a ser primero Isla Contoy o Isla Mujeres pero en este caso llegamos primero a Isla Mujeres y nos dan tiempo libre para poder ir a Punta Norte a la Playa Norte y disfrutar de una de las playas más hermosas que está en el top mundial de playas más bellas de todo el mundo entonces pues vamos a tener aquí libre un tiempo de cerca de que será una hora y media para podernos ir a dar la vuelta y conocer un poco de Isla Mujeres y para los que desean llegar por su cuenta a Isla Mujeres de este lado están los ferries y aquí está trabajando Ultramat Jetway y Xcaret Shailing que es la nueva este el nuevo ferry pero eso después les voy a enseñar cómo está la movida con este tipo de transportes ahorita vamos a estar un tiempo aquí en Isla Mujeres y les voy a hablar un poquito acerca de esta isla que ya he visitado unas cuantas veces y está muy muy padre bueno una de las cosas que pueden hacer cuando vengan aquí a Isla Mujeres es pasar por esta calle que sería como la quinta avenida de Isla de Playa del Carmen aquí en Isla Mujeres es la calle Hidalgo van a encontrar un montón de souvenirs un montón de recuerditos que se pueden llevar a su casa y pues finalmente pues a eso venimos ¿no? a turistear un rato y de aquí nos vamos a ir a lo que es Punta Norte o Playa Norte para que vean la playa que les digo es una de las playas más bonitas una de las playas más hermosas en sus azules y cuando dé el sol se ve increíble y está en el top mundial así es señores México está en el top mundial de las playas más hermosas de todo el mundo entonces pues vamos para allá aquí en esta isla van a encontrar diferentes opciones para transportarse y una de ellas son los carritos de golf pueden ir desde los 300 pesos la hora hasta 900 pesos el día eso va a depender también es muy variable no todo el tiempo van a tener los mismos precios a lo mejor en temporada alta suben un poco o quien sabe pueden encontrarlos en el mismo precio pero yo los he visto desde 300 pesos por hora entonces esa es una de las maneras en las que ustedes se van a poder transportar por la isla y van a poder ir a puntos como Punta Sur, Punta Norte y moverse más rápido esto solamente es cuando ustedes por ejemplo pues vienen en un tour que les dan ciertas horas para estar en la isla como en este tour que vamos hacia Isla Contoy no es Isla Mujeres el centro de atención pues vamos a estar aquí menos tiempo después de esto pues ya vamos hacia Isla Contoy y aquí sería importante que ustedes tomaran un carrito de golf y se dieran toda la vuelta de una manera rápida que eso sería la manera más eficiente para que ustedes puedan aprovechar y conocer esta isla porque realmente es una isla que no es tan grande y que básicamente la pueden recorrer en unas cuantas horas que yo creo que hasta en una hora la pueden recorrer así súper rapidísimo pero pues el punto más emblemático del sur es Punta Sur el acantilado y la zona arqueológica donde van a encontrar en la mera punta una estructura de los mayas entonces después de eso pues pueden hacer snorkel aquí en Parque Garrafón o Garrafón de Castilla si tienen un poquito más de tiempo si no tienen tiempo pues ya nada más se pueden meter aquí en Playa Norte y disfrutar de la playa que está súper rica y está a un nivel bajito para que también si traen niños no hay ningún problema se pueden meter sin ningún temor a que se vayan a ahogar o algo así entonces pues vámonos hacia la Playa Norte bueno ya después de que se van caminando toda la calle Hidalgo de frente van a encontrar lo que es Playa Norte y aquí pueden encontrar a un chavo que se llama Omar aquí en la mera entrada antes de que empiece la arena y ahí ustedes van a poder rentar camastros por 300, 350 pesos todo el día hasta las 5 de la tarde entonces si quieren estar aquí y quieren pasársela rico a gusto en un camastro pues ahí lo pueden rentar y pasársela bien nosotros no tenemos tanto tiempo entonces no lo voy a hacer no voy a rentar nada y pues nada más para los que preguntan cómo está Isla Mujeres ahorita van a ver qué preciosura de lugar está increíble no hay absolutamente nada de sargazo como siempre se los he dicho en las islas no van a encontrar prácticamente sargazo así que pues pueden pasársela increíble se la pueden pasar muy bien sin ningún temor a que aquí va a estar mal ahora sí que las playas entonces chéquense lo increíblemente hermoso que se ve el mar o sea está con su azul característico que siempre nos regala el caribe mexicano está increíble está bonito está precioso no sé qué otro calificativo le puedo dar pero vean nada más qué bonito es lo bonito que tiene México y es por eso que esta playa está dentro de las más bonitas de todo el mundo así es señores una de las playas más hermosas del mundo ahorita no sé en qué número está la última vez creo que estaba entre el 18 pero pues al final de cuentas estaba antes en el top 10 así que pues pueden venir a visitar toda esta playa tiene pues cerca de 2 kilómetros y es playa norte y bueno nuestro tiempo en isla mujer se terminó tenemos que ir corriendo para que no nos vayan a dejar hay que ser muy puntuales a la hora que te dicen porque como les decía este tour no es precisamente en isla mujer es el punto central para que vengas a disfrutarlo aunque sí puedes disfrutarlo una hora pero al final de cuentas sí 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 disfruto venir aquí y pasármela súper bien en estas playas tan preciosas pero pues ahora sí tenemos que correr para que no nos vaya a dejar el tour sino pues va a ser algo fatal que nos deje el tour así que queremos ir a isla con toy y quiero que ustedes me acompañen a ver isla con toy que está preciosísima entonces pues vamos a correr y ahorita los veo arriba de la embarcación afortunadamente lo logramos estoy muerto vengo a hacer un chorro de actividades en estos días y para mí correr ahorita va a ser y fue la muerte así que lo logramos no nos dejaron vámonos a isla con toy si estuvo buena la corrida pero todo sea por darles el contenido y que tengan unas buenas tomas épicas de playa norte en el drone vámonos bueno básicamente una de las cosas que también te incluye el tour es una barra libre entonces tienes bebidas ilimitadas refrescos con alcohol y sin alcohol entonces puedes disfrutar de toda la barra libre ya después de isla mujeres empiezas a poder tomar de ellas y disfrutarla entonces pues aprovechar la barra libre yo no tomo tanto de hecho yo no más me voy a necesitar una nada más para que ustedes vean que si están incluidas pero de ahí en más ustedes pueden tomarse todas las que quieran y no tienen ningún problema porque como tienen transportación hasta su hotel pueden ponerse un poco happy y los van a llevar hasta su casa sin ningún problema hasta su hotel perdón pero si a disfrutar saludcita bienvenidos al paraíso no se pasen de lanza está increíble este lugar es uno de los ecosistemas que se puede encontrar completamente virgen porque aquí no hay hoteles no hay ninguna clase de industria hotelera como tal este lugar es un área protegida que desde el 91 por ahí del 91-92 se hizo un parque nacional y que básicamente desde los años 50 este lugar ya tenía las miras de los ecologistas del área mexicana para que este lugar se convirtiera en un parque nacional porque aquí llegan muchísimas aves entonces muy importante este lugar lo puedes visitar pero no puedes ni tocar animales ni tocar no puedes volar drones no puedes hacer absolutamente nada más que lo que te permitan los guías y las reglas de este destino que está increíble y pues básicamente algo que me encanta de este lugar es que estás como en un ecosistema virgen o sea de este lado si te vienes saliendo de tu embarcación te vas a mano derecha vas a encontrar la playa completamente limpia o sea todo vacío y si te das cuenta allá atrás vas a ver mucha gente entonces este lado está muchísimo mejor para que se vengan lo pueden disfrutar un poquito más no hay nada de gente de este lado porque todos se van hacia el lado izquierdo y pues la verdad es que el agua está muy rica y pues básicamente este lugar está increíble pueden hacer un tour guiado que los van a llevar hasta el otro lado de la isla y aquí van a comer los alimentos que incluye ya el tour entonces pues básicamente es uno de los lugares más increíbles que ustedes pueden encontrar y la realidad es que ahorita no hay tan buen clima y es algo raro porque normalmente yo vine el año pasado en estas fechas y estaba súper bien el clima no había nada de lluvia pero básicamente entró un norte y pues afectó un poquito el tema de hecho hoy pudimos lograr hacer esta actividad sin ningún problema porque ya pasó lo peor pero pues básicamente pudimos hacer playa norte y vieron que tan increíble estaba ese lugar y pues la verdad es que en este también es otro destino increíble aquí se pasa la mayor parte del tiempo y esta isla está un kilómetro más grande que la de Isla Mujeres entonces aquí tienen cerca de déjenme checarles para no decirles un dato erróneo aquí hay 98 especies de plantas 152 especies de aves marinas y 14 especies de reptiles y 234 especies de peces incluyendo el pez más grande que es el tiburón ballena ese no te come ese nada más anda por ahí comiendo plankton pero no te hace ningún tipo de daño otra de las cosas más importantes es que pues las aves que viven en este lugar tienen una glándula que se llama la glándula de Weber que lo que hacen es que ellos no necesitan agua dulce ellos pueden convertir con esta glándula el agua salada en agua bebible para ellos entonces esta glándula les ayuda y es por eso que aquí han llegado muchísimas especies de aves y pueden anidar y es por eso que también Isla Contoy es uno de los lugares donde se ha convertido en una reserva natural y también Isla Contoy formaba parte de la ruta naviera más importante prehispánica que unía la laguna de Cabos con las islas del Caribe entonces muchas de estas islas que vamos a encontrar a lo largo y ancho de la Riviera Maya del Caribe Mexicano van a tener una importancia naviera que conectaba las rutas comerciales del Caribe Mexicano entonces pues básicamente este paraíso no solamente es un lugar que el día de hoy podemos disfrutarlo sino también en su momento fue un lugar importante para la economía de este lugar entonces hay que disfrutarlo a lo más posible y me encanta saber que ustedes a través de estos videos pueden venir conmigo para disfrutarlo y pues básicamente vean vean este paraíso que está increíble y bueno básicamente después de que ya te formas te forman por número con el tema de la pandemia tienen que ser muy ordenados en este tema para que no vaya a haber contagios y como les decía solamente entran 200 personas al día a este lugar a este parque nacional y tenemos un buffet asistido normalmente los buffets antes era tú ibas te servías pero ahora es un buffet asistido donde puedes tener arroz, frijoles, pasta, ensalada pescado a la tiquinchic también lo que es lasaña y pues básicamente también tienen ahí este arroz con leche y te dan agua ya sea natural o de jamaica no se permite el alcohol dentro de la isla precisamente por temas de seguridad y si está bien digo creo que es algo algo razonable no vaya a ser una persona alguien una locura de agarrar una estrella además ya que esté medio jarra entonces este pues si no no permiten eso y vamos a probar la comida que creo que se ve muy rica este arroz amarillo siempre me ha gustado muchísimo así que provechito pues me imagino que estar aquí nadando echando el relax está sumamente tranquilo el lugar o sea aquí no vas a encontrar nada de que camastros y que te estén ahí diciendo que te vendo algo te vendo otra cosa no aquí es simplemente venirse a relajar este increíble paraíso que nuestro México nos ofrece imagínense yo esta isla la descubrí hace como un año y he querido venir y hasta el día de hoy es que lo he podido lograr hacer estoy muy contento de haber tomado la decisión de venir a este lugar estoy muy contento de que ustedes puedan estar conmigo en este destino que se llama Isla Contoy así que pues a disfrutar a relajarse un buen rato y ya saben tienen que venir tienen que venir a estos destinos vamos a seguirnos relajando echando la la huevita un rato que esto se viene aquí al paraíso a disfrutar a pasártela bien simplemente a no hacer nada que rico y bueno desde este paraíso de Isla Contoy se ha acabado el tiempo nos despedimos acuérdense de suscribirse al canal darle like y cualquier cosa sobre este y otros tours lo pueden hacer directamente conmigo en mi Instagram y Whatsapp que van a estar saliendo aquí y cualquier pregunta déjenla en la sección de los comentarios nos vemos en un próximo video y desde este paraíso me despido me voy con un buen sabor de boca e increíblemente quisiera volver a regresar las veces que fueran posibles así que nos vemos en un próximo video bye chau